Tenemos conectada, la tenemos conectada desde Miami, de los Miami, con un calor insoportable por allá seguramente, a la gran Mimi Zucca. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Por este niño, por esa presentación tan linda que siempre me haces, así que me siento más feliz todavía aún. Ay, me siento muy feliz de poder escucharte y verte también. Gracias por conectarte. Estás hermosa, estás en un momento precioso. Hemos visto este videoclip donde estás cantando esta canción tan emblemática, Bemba Colorado, junto a Gloria Estefan y a Sheila E. ¿Cómo te sientes, Mimi, en este momento de tu vida donde estás brillando como nunca? Uy, imagínate, me siento tan, tan feliz. La verdad que nunca me imaginé, ¿no?, llegar así, cantar con estos grandes íconos de la música. Y gracias, gracias de verdad. Siempre agradezco a Sheila, a Tony, a Gloria por haberme dado esa oportunidad de estar en tan grandes vidas como te dice. Yo escuché, Mimi, la historia que contó Tony, que él siempre vio a tu esposo, digamos, aplaudiéndote y sintiendo que tú eres una gran artista, pero que le faltaba esa plataforma para que el mundo te conozca. Y él te vio cantar siempre, pero, digamos, cuando él te escucha en este programa, en el cual era jurado de la voz, y él voltea y ahí él se da cuenta, oye, de verdad, de verdad mi vieja es una gran artista, o sea, no era el amor de mi papá, no eran los ojos de mi papá, ¿no? Sí, es verdad, esto, es que, claro, como siempre he trabajado juntos, entonces, a veces atrás, porque está mintiendo la tabla, eso, ¿no? Y yo soy la cara del público, entonces, esto, él no se ha dado cuenta de eso, pero cuando ya él estuvo ese día en la voz, y me vio y dice, yo creo que sí, mi papá sí tenía, mi papá tenía razón, mi papá tiene mucho talento, tiene algo. Y además, y así que ahí él se decidió. Dale, dale, sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, él decidió en este momento, yo tengo que grabarle algo de mi mamá, así que empezó primero, como hacer un démonos más, ¿no? Una canción, un tema, pero salió tan bonito, tan lindo, que él dijo, no, yo le tengo que hacer el álbum completo a mi mamá. Y entonces, se empezó a trabajar los temas, los arreglos, la producción, de verdad que quedó muy lindo el disco. Y ahora, ahora lo hemos visto pasar detrás tuyo. Sí, sí, sí. Felizmente que estaba con ropa. Sí. Mamá, antes las entrevistas eran para mí, después Mimi y Toni, y ahora eres tú sola, Román. Mimi, y hay algo que ustedes proyectan como familia, y es muy bonito, lo conversaba con mi esposo la vez pasada, que creo que hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? Hay mucha honestidad detrás de la familia, de esa lucha que ustedes han tenido como mucha... Y entonces yo la vi ahí, la saludé, y me dijo, ay, tú eres muy hermosa, algo así, me dijo. Uy, está emocionada. Y me dice, mamá, te dijo que estaba muy... sí, me dijo que estaba bien bonita. Y entonces me dijo, no, la verdad es que yo no sabía quién era. Claro, porque eso, bueno, la verdad es que yo sé que Taylor Swift es, claro, es una tremenda artista, pero personalmente no es que sigo mucho su música, soy más de tu generación. Sí, claro. Es sabor. Pero es lindo, es lindo lo que te está pasando. Y Mimi, ¿cómo está tu esposo? Porque yo veo que cuando lo enfocan, él siempre está como un, no sé, como en modo, en modo no me la creo aún, en modo de admiración absoluta, y de pronto es la admiración que ustedes han compartido como pareja, que es lo que ha hecho que sigan juntos siempre, ¿no? Sí, bueno, él siempre me ha apoyado, siempre me ha admirado, él siempre le decía a todos, ella es grande, ella es una artista, pero con un orgullo, y ahora me dice, yo cada vez que te veo así, en tus shows o en las plataformas, yo de verdad que digo que un tiempo me agradezco siempre a Dios de que Dios me haya visto y que diga algo, ¿no? Y entonces siempre está orgulloso, parece que está como hipnotizado. Creo que le has hecho el amarre, creo, el amarre, ¿qué agua le has dado? No sé, Mimi, pero... Danos el secreto, por favor. Y qué bonito, es verdad, esa es la palabra, hipnotizado el hombre, está mirando ahí emocionado. Ay, sí, así que estoy tan feliz, tan feliz, porque mis hijos y mi esposo, mi familia, mi papá, mi mamá, mi papá tiene 98 años, tuve 99 en abril. ¡Guau! Y mi mamá tiene 89, y ellos me han visto desde chiquita, ¿no? Siempre cantar y todo. Yo, nosotros jugábamos con mis primas a ser artistas. Ah, yo era la Rocío Durca, la otra era la Ana Gabriela, y así jugábamos, ¿no? Y entonces ellos nos venían. Yo digo, y ahora que ellos están bien mentalmente, por saber la edad que tienen, y que me están viendo todos los triunfos, ven todos los programas, se compran todos los periódicos donde salgo, todas las plataformas. Voy a decir que estoy por eso tan, tan feliz por eso. Qué bonito, porque es un sueño colectivo, un sueño de familia. Oye, y Toni, Toni, que está emocionadísimo, siempre lo veo tan orgulloso, ha pasado, me da risa, un ratito de repente lo podemos tener para que... Sí, claro, llámalo. ¡Toni! ¿Dónde está Toni? Ay, espérate, lo voy a decir. María, dile a Toni que ven un ratito. Ay, lo voy a decir ahorita. Muchas gracias. Ay, como dicen solamente de... No, ni ni, entonces por eso ven y no vas, pero si no es lo que estuviste acá, vení de la vida. Porque yo estoy en el estudio de estos pasos. Quieren verte, Toni, quieren saludarte. Queremos saludarte. Es que como te vimos pasarnos, no podemos perder esta oportunidad, Toni. Claro. Oh, gracias, gracias. Hola. Ay, qué emoción, qué emoción tenerlos a los dos. Yo creo que de verdad, Toni, Mimi, nos han regresado, nos han ayudado a muchas personas como a mí, por ejemplo, que yo le decía a Mimi en la presentación, a creer que sí podemos lograr a veces esos sueños que hemos dejado postergados, o de repente hay medios dormiditos porque hay circunstancias en las cuales hay que priorizar ciertas cosas, pero que igual están dormiditos, que no se han ido. Toni, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí un ratito. Gracias, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, gracias por darle este tiempo a mi mamá y darle ese espacio, ¿no? A poder contar un poco de tu historia, que creo que es muy inspiradora, como dices. Yo feliz como hijo, ¿no? De poder tener esta oportunidad de trabajar juntos y estar con las grandes estrellas y todos juntos haciendo buena música. De verdad que la gente, Toni, internacionalmente tiene un concepto maravilloso de ti y nosotros también. Creo que los peruanos tardamos un poquito y a veces pasa en la vida, ¿no? Tardamos un poquito en abrazar todo el talento maravilloso que tú tienes o que grandes artistas tienen y ya cuando los miran afuera es como, oye, espérate, son nuestros. No los miren mucho. También son nuestros, son peruanos. Toni, ¿cómo te sientes? Es como te sientes con todo lo que le está pasando a tu mamá también. Gracias. Yo creo que es como una sinergia que ustedes han hecho, ¿no? Es como tú te diste cuenta de ese talento, tu madre siempre abrazó su talento y los dos están haciendo lo que les gusta hacer, ¿no? Y lo que llevan en las venas. Sí. Eso es lo bonito. Toda esta pasión hacia la música y la música estaba en mi vida desde muy pequeño. Gracias a mis padres que estallaban en la casa, con su banda pequeña, orgánica, tocando en las calles. Y después yo comencé a tocar batería. Toda esta historia hace todo más bonito, ¿no? Porque, o sea, nadie nos ha regalado nada. Ha sido mucho esfuerzo, mucho sudor, sacrificio. Como tú dices, ¿no? Poniendo tus propios sueños al lado con tu familia y no pensar solo en ti, ¿no? Pensar en toda la familia. Y eso es lo bonito, de verdad que ella puso todo para nosotros, sus hijos, y nosotros ahora estamos como devolviendo eso. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Me emociona muchísimo. Y quiero... Yo sé que ustedes están con miles de compromisos grabando con Gloria Estefan. O sea, olvídate, ¿no? Están en otra. Pero cuando estén en el Perú, me encantaría poder tenerlos aquí, en nuestra cabina, en nuestro set. Y poder chismosear juntos de todo este camino maravilloso de cómo están cumpliendo esos sueños, ¿no? Muchas gracias. Lo que quieran decir al aire, por favor. Bueno, más bien, gracias por estar con nosotros. Pronto estaremos en el Perú para hacer otro concierto, pero ahorita pueden escuchar, ver el video, compartirlo, ver más colorada con Gloria Estefan. Y de ahí, creo que viene siendo la primera peruana que graba con Gloria Estefan. No me equivoco, ¿no? Entonces, es un gran honor. Y de verdad que... Perú, papá, y hay que apoyarnos. Hay que seguir pa'lante y hacer buena música. Eso. Patrocitas peruanos, gracias por todo el cariño, por todo el apoyo que nos brindan. Y su amor sincero, porque nosotros lo sentimos en el corazón. Cuando nosotros estamos creciendo, ellos crecen con nosotros. Así que los quiero mucho, los amamos. Pronto estaremos en Perú y ahí contigo en tu programa. ¡Yay! Muchas gracias, gracias. Vemba Colorá, ya sabes, junto a las grandes. Mimi Zúcar, Gloria Estefan y Sheila E. Bajo la producción de Tony Zúcar también. ¡Uh! Ellos nos enseñan que los sueños, los sueños sí se pueden hacer realidad con chamba, con chamba. Con ilusión, con amor. Gracias. Un besote para ustedes. Gracias, un besito. Gracias. Gracias. Un besito. Un besito. Vamos por backtrice. Un besito.